Necesito aprender ¿Por qué eres quien cuida de mí? Si una puerta se cierra allí Otras puertas se abren allí Necesito aprender más de Dios Porque eres quien cuida de mí Dios cuida de mí Dios cuida de mí Dado la sombra de sus alas Dios cuida de mí Yo amo su casa Señor, aleluya No es un sol porque Dios cuida de mí Dios cuida de mí Dado la sombra de sus alas Dios cuida de mí Yo amo su casa Dado la sombra de sus alas Una puerta se cierra allí Otras puertas se abren allí Necesito aprender más de Dios Porque eres quien cuida de mí Dios cuida de mí Dios cuida de mí Dios cuida de mí Bajo la sombra de sus alas Dios cuida de mí Dios cuida de mí Dios cuida de mí Dios cuida de mí Dado la sombra de sus alas Dios cuida de mí Yo amo su casa Y no bajo la sombra de su alas Y no bajo la sombra de sus alas Dios cuida de mí Dios cuida de mí Yo amo su casa Y no ha costado, no ha expulsado por ti Es cuida de mí Y se oye No nos cuida de mí Y se oye No nos cuida de mí Y se oye No nos cuida de mí Y se oye